Aquí en 21 de julio del año 2020 le hablan a Iris Miranda Leiva, representante del comando Olegarcha Lóez Pileta, la provincia de Holguín, Cuba, activista y defensor de derechos humanos, presa política y prisionera de conciencia. Y me encuentro junto a mi hermano Fidel Manuel Batista Leiva, también con mi mismo estatus y filiación política. Nosotros queremos denunciar ante la opinión pública internacional que siendo las 7 de la noche del día de hoy, el represor rebelio de la seguridad del estado de aquí de la provincia de Holguín, salió de la casa de los violentos grupos de respuestas rápidas, Daylen Cabrera, quien también vive allí junto con ella, Elia González Peña y Oscar Ramírez González. De allí salieron también los demás integrantes de los grupos de respuestas rápidas, Ana Carines, Rodríguez Martínez y Mario Osorio Silva, junto a otros violentos grupos de respuestas rápidas. Nosotros queremos denunciar que este pirro de la seguridad del estado, Edelio, él salió de la casa de Daylen Cabrera, por la calle Miró y contra el tránsito, él se estacionó frente a nosotros y nos amenazó, señaló a mi hermano con un grado, con un odio de violencia extrema y lo señaló y le dijo que él se va a encargar de quitarle la vida, de matarlo a golpe en la prisión y de mandarle también a otros presos para que lo golpeen en la trayectoria que él es tres presos, que lo va a matar, que él se va a encargar de matarlo. Y también amenazó con que va a matar a nuestra familia y junto con nosotros a nuestros dos niños, Tamir Rodríguez Miranda, de 13 años, y Alain Michel Rodríguez Miranda, de 12 años. Yo quiero responsabilizar a la seguridad del estado de la provincia de Holguín, al teniente coronel Alejandro, jefe de enfrentamiento de la provincia, ese represor que constantemente nos reprime a nosotros y nos acecha constantemente, nos tiene amenazados de muerte, al coronel Lázaro, jefe de órgano de la seguridad del estado de la provincia de Holguín, al ministro del interior central, a toda la seguridad del estado y al dictador mayor, corrupto, ladrón y asesino de mujeres y de niños, Raúl Castro. Responsabilizo a ellos por nuestra vida, integridad, por nuestra vida, integridad, física y moral de nuestra familia. Responsabilizo a todos ellos, puesto que nosotros estamos denunciados arbitrariamente por la seguridad del estado y utilizaron a esta misma, Dailén Cabrera y a Ana Karine Rodríguez Martínez, quien hoy se reunió con el represor Ebelio, y este represor Ebelio ya declaró frente a nosotros y descaradamente que nos va a quitar la vida y lo más preocupante, que le va a quitar él mismo la vida a mi hermano Fidel Manuel Batista Liva. Abajo la dictadura comunista, viva los derechos humanos, libertad para los presos políticos, y viva Lompaco. Viva Lompaco.